Hey, muy buenas a todos, aquí Davos voy a comentar las cuevas de Nerja en el cual voy a visitar y no voy a hablar mucho más en el vídeo porque este vídeo no lo voy a comentar mucho en la tarde jefe Siempre hay que coser el pulé hay una punta hasta la calle Yo voy a ir a la derecha y voy a ir a la derecha y voy a ir a la derecha y voy a ir a la derecha. Voy a ir un poco de imaginación y voy a ver lo que queráis. Voy a ir al mapa de historia, al contrario, si miráis arriba, voy a Pisa, por ejemplo, o al Vaticano, de Básica de San Pedro, lo que queráis. A la derecha una panera de novio, por ejemplo, ahí lo veis. Se está en un banco, arriba, a la derecha, por ahí. Voy o no. Dice que estaban casi besándose. Nunca llegan a besarse porque un poquito más a la izquierda está la zona habitante. Pasamos ya a la siguiente sala, a la sala de los fantasmas. A ver si nos vemos, seguro que sí. Vamos por aquí. Vamos formando las columnas. Por el paso del tiempo, se dan en columnas como la bota, que al final es la que aguanta la bota. La bota de nuevo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. y aquí a la mesa, voy a ver una familia de fantasma. Primero con las sabres, Eva. Y tenéis otro. Este además sigue goteando, sigue con vida. Voy a ver cómo le queda una gota de agua. Es la que lo hace crecer. Voy a ver cómo gotea. Esa gota de agua se va filtrando en mármol dolomiti que lo que tenemos arriba. Va cogiendo un poquito de cal. Se deposita arriba, otro poquito abajo. Después hay una gran columna. El crecimiento es muy lento, cientos de años para crecer en centímetros. La misma cal que tenía en grifos y demás. Imaginadlo para que tenga. En la parte de abajo todavía es cerámica. La hay petrificando, hay una cal del agua. Se quedó ahí por eso. Era el puzado de un repitio para llevar el agua de aquí a la superficie, a utensilio. Se han encontrado muchos para aquí. Tiene 32 metros de altura por 18 de diámetro. Después hay muchas que están aquí inclinadas en el suelo. En un principio serían estabastitas, es decir, que cayeron. Y los huecos, están justo debajo. Cayeron de la noche, está grande. O sea, cientos mil años y que es un terremoto, una gran magnitud. Y hace que caiga. Uy. He nunca visto de caer en el estén. ¿Vale? ¿Listo? ¿Vale? No, no, no. A ver que así no voy a salir. Muchas gracias. Yo... Os hablo del órgano, efectivamente el órgano lo tenéis aquí. Son estas formaciones. Dicen los geólogos que es una especie de instrumento primitivo, porque están huecas. Cada escala actita tiene su sonido propio. Se basa en que es un instrumento porque hay pintura rupestre entre las láminas, está decorado. El rojo ese que veis ahí. Y también hay algo. Si os fijáis aquí, a la izquierda abajo, hay incluso un animal, es una cabra, roja. La cabeza está arriba a la izquierda. Es algo parecido a lo que es el símbolo de... Estaría mirando para la izquierda. Así es la cabeza a la izquierda. Son pintura rupestre que ya están del Sol Utrecen. Son 20.000 años de antigüedad. Aplausos. Son 20.000 años de antigüedad. Bueno, aquí puede entrar el número 8. En el lado 8 la explicación de aquí. Y explica que después del terremoto se cayeron toda la zona esa que no hay nada. ...se cayó al suelo. ...se cayó al suelo. ...se cayó al suelo y es una princesa rất horrible. un poco de imaginación con una cara de perfil nariz estaría a la izquierda ¿lo viste todo? arriba está bien pronunciado mirando a la izquierda es lo más bonito de la cueva como sabéis que aquí está aquí de su modo propio de arriba a abajo hay un poco de imaginación voy a tallar con agua la columna y si queréis el gusto de los hombres ahora no voy a absolutamente nada cuando quite la luz voy a ver la cara ¿lo viste? ah, sí, la nada más aquí hay que decir a la cara voy a ver la cara y ahora cuando quite la luz lo hace otra vez y ahora os quitéis en el momento cuando quite la luz ahora la cara lo hace otra vez no, no, no ah, sí, la verdad la gente se va a ver la gente se va a ver ¿no? ¿no, quién? la gente se va a ver la gente se va a ver ¿no? la gente se va a ver aquí os dice que cuando se descubre la cuerda 51 pasan directamente de la superficie aquí en la antena natural así que aquí hay una especie de catela que comunica directamente con la superficie es una especie de pozo muy estrechito estos niños en el momento de 59 se meten boca abajo uno detrás de otro se dedican aquí a esta sala estos niños tienen ya unos 70 años ya no son tan niños son recientes solo hablamos de hace 57 pero ya vive pero muy recientes al llegar aquí pues había como medio metro de murcielaguina hasta rodilla de este metro de murcielago es lo que han sido compañeros míos como si sigue para no tenerlo en la sala porque ya vino a murcielaguina hasta que llegan a la siguiente a la sala de los fantasma ahí van andando escuchan que solo puede cuando alumbran vean esos restos humanos que están pisando cuando van aquí y imaginaron cuando van hacia arriba le dan más incremento que los murcielagos en el río donde pasaron podemos imaginar que ofrecen la primera recompensa para llegar a estos niños a la casa con la ropa rota lleno de murcielaguina y con el ingenito de murcielaguina en la mano no había otra y en el foro solo de la murcielaguina robaron al ingenito de la murcielaguina con gracias a los hombres cuando llegaron pusieron bien al otro día por ejemplo cuentan a los maestros cuando yo le dije a los maestros que han visto a estos humanos les pico un poco la velocidad y hacen una segunda expresión con los maestros que son los que realmente le dan crédito a estos niños pues en 1959 en el 60 ya estábacado con estos puentes rápidamente vieron bien el negocio estos niños hasta hace poquito se trabajaron aquí ya simplemente se han olvidado 6-7 años todavía estaban por aquí eran guías y así que había sido la persona los lujos de este sal ya nada estuvieron aquí trabajando 49 años ya está bien y así que se sabe y así que se sabe que se sabe que se sabe que se sabe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.